La alcaldía de Cartagena prorrogó el decreto que prohíbe el parrillero en motocicleta Leónel Quintana. ¿En cuántos barrios se aplica y hasta qué día va la medida? Buen día, Mónica. La medida va a regir hasta el 31 de enero de 2020 en los barrios Alto Bosque, Pie de la Popa, Centro, Manga, Boca Grande, Castillo Grande, El Laguito, Crespo y El Cabrero. Según la Policía Metropolitana, esto ha reducido la inseguridad. Los atracos en motocicleta en un 84%. Escuchemos lo que dice el subcomandante de la institución, el coronel Boris Albor. Sí, efectivamente podemos decir que a través de las estadísticas de la georreferenciación del delito hemos tenido una reducción en el tema de hurto con la utilización de este aparato como es la moto. Y por eso se recomendó la institución para que fuera reiterado el decreto y así el alcalde lo ha tomado y lo ha implementado hasta el 31 de enero del 2020. Ahora escuchemos la opinión de motociclistas y de habitantes de Cartagena sobre la extensión de esta medida. Nosotros como motociclistas, pues a nosotros nos afecta mucho, sí, porque de verdad son los barrios que más votan carrera, por decirlo así acá. Porque mucho peligro, mucho atraco, mucha delincuencia, estoy de acuerdo.